Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo, por supuesto, muy feliz de poder entregarles otra entrevista interesante y, por supuesto, en el día de hoy con una Dominicana espectacular, señores, que va a ser homenajeada en el evento Dominicana 360 que se está realizando aquí en Punta Cana. Así que vamos a hablar de inmediato con ella, una modelo, presentadora y, por supuesto, ha participado también en varios reality que le ha dado también ese gran empuje para que esté, pues, como presentadora del programa El Gordo y la Flaca. Clarisa Molina con nosotros. Bienvenida nuevamente a tu patria. Gracias, gracias. Yo feliz de estar aquí otra vez. Ya tenía desde junio que no venía. Ya me hacía falta, ya me hacía falta estar aquí. Ah, pero es que este desazoncito y este calor que le da a uno su pueblo, obviamente es extrañable. Ay, sí. Cada vez que uno viene aquí, en verdad, o sea, a veces uno está allá y se envuelve en el trabajo y en todo lo demás y no te acuerdas, you know, de venir a la República Dominicana. Y cuando estás aquí es como que tengo que hacerlo más seguido porque uno se llena de energía nuevamente, se va renovado, se va aliviano y ya te vas otra vez a tu realidad a trabajar, pero a mí me fascina venir acá siempre. Así es. Mira, Clarisa, de hecho, justamente estuviste este mismo año, en junio fue que se hicieron los premios soberanos y ahí estuviste en la conducción, de hecho, de los premios. Ahí te vimos, hiciste un excelente trabajo. ¿Cómo te sentiste de poder conducir un evento tan importante para nosotros los dominicanos, el premio mayor de los dominicanos? Que, o sea, cuando me dieron la noticia yo estaba muy emocionada, de verdad, que, exacto, como tú dices, el premio más importante para nosotros y el hecho de tener la oportunidad de haberlo hecho, un año tan crucial, ¿no?, luego de la pandemia, que pasó tantas cosas, vuelve premio soberano. Yo creo que fue un gran logro, no para mí, ni para Caroline, ni para el equipo, sino para toda la República Dominicana, que se merece esa fiesta. Y, en verdad, que la experiencia fue increíble. Espero estar en ese escenario nuevamente, en algún momento, en un futuro, otra vez. Aquí en Dominicana, a ese cuerpazo le decimos mujerón, y le decimos la cuerpa y le decimos morenaza, ¿verdad que sí? Mi amor, un chocolate humano soy. Ay, pero no puedo contigo, mi amor, no puedo contigo. Mira, cuéntame algo, vamos a entrar ya de lleno en esto. Me gustaría conocer un poco de tu historia de vida, porque eres una mujer que yo sé que estás ahí frente a las cámaras, que estás haciendo todo esto, que tienes una personalidad espectacular, pero sé que hay una historia de vida detrás de ese personaje. Pero muy fuerte, sumamente fuerte. Cuenta, cuenta. Yo surgí hace seis años en las redes sociales, específicamente en Facebook, cuando pasaba por una depresión muy fuerte, y descubrí muchísimas cosas interesantes. Descubrí que el mundo necesitaba personas como yo, suculentas, tropicales, pasada por un colador y sin desperdicio. Comencé específicamente a hablar sobre parejas, pero en ese tiempo yo era una sorterona, o todavía lo soy. Estoy aceptando aplicaciones. Mi amor, hay que revisar ese currículum muy bien. Y dije, tú sabes qué, yo tengo mucho que dar y mucho que brindarle al público, y tengo una personalidad que muchísimas personas quisieran tener, hablando humildemente. Y fue exactamente lo que hice, darle un giro a mis plataformas y comencé a ser yo, y transmitir mensajes positivos, cautivadores, y de cosas que me han pasado, compartir mis historias, anécdotas, conocimiento, para poder motivar a muchísimos jóvenes, niños, ancianos, al mundo completo, de que sí se puede, de que todo lo que tú puedes lograr, todo lo que tú quieres lograr, lo puedes lograr. Tania, bienvenida nuevamente a Noticias S.I.N. Feliz, muchísimas gracias, Jen, a todos los que nos están escuchando por esta entrevista, de verdad que me emociona mucho ser parte de este evento Dominicana 360. Claro que sí. Bueno, señores, muchas gracias por la atención de siempre.